Buenas noches con María, 21 de noviembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Virgen María, en esta tranquila noche me acerco a ti con humildad y devoción, buscando tu consuelo, protección y guía. Como Madre amorosa sé que escuchas las súplicas de tus hijos, y en este momento te entrego mis preocupaciones, mis alegrías, mis tristezas y mis anhelos. Virgen Santísima, hoy te pido que intercedas por mí ante tu Hijo Jesucristo, para que me conceda la paz interior que tanto necesito. Que tu manto de amor y compasión me envuelvan, brindándome consuelo ante las dificultades y fortaleza para superar los obstáculos que se presenten en mi camino. Virgen María, modelo de fe y virtud, te pido que me ayudes a fortalecer mi relación con Dios, a vivir con humildad y a seguir el ejemplo de entrega y servicio que nos has mostrado. Ayúdame a ser dócil a la voluntad de Dios, y a confiar en su plan para mí, incluso en los momentos de incertidumbre y tribulación. En esta noche te encomiendo a todas las personas que sufren, que están solas o desamparadas, para que tu intercesión les brinde consuelo, esperanza y alivio. Te ruego que acompañes a los enfermos, a los afligidos, y a los que enfrentan dificultades, para que sientan tu amor maternal y encuentren consuelo en tu regazo. Virgen María, te doy gracias por tu ejemplo de amor y entrega, por tu cercanía y comprensión, y por tu constante intercesión por todos nosotros. Finalmente te pido que me concedas un sueño reparador y tranquilo, para que pueda despertar renovado y fortalecido, dispuesto a seguir el camino de amor y servicio que Dios me ha encomendado. Gracias Virgen María, por escuchar mis palabras en esta noche. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.